¡Hola a todos! Espero se encuentren bien, con mucha hambre, pero sobre todo con ganas de preparar estas ricas y deliciosas cocadas que realmente son una delicia. Miren, déjenme les presumo. Miren qué belleza. Doraditas por arriba y muy ricas y con mucho airecito por adentro. Realmente son una delicia, pero lo que más me llama la atención de estas cocadas es que en menos de 40 minutos tienen unas ricas y deliciosas cocadas. Déjenme la pruebo otra vez. Son realmente una delicia. ¿Cómo quisiera compartirlas con ustedes? Realmente sí me gustaría hacer eso. Bueno, pero entonces vamos a prepararlas. Son, como les dije, rápidas, con muy pocos ingredientes. Solamente son tres ingredientes y realmente facilísimas. Bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito, que por favor lo hagan. Y que si les gustó este video, me regalen una manita para arriba. Y a los que van llegando a este canal, bienvenidos. Espero que este contenido les sirva de utilidad, pero sobre todo que estas ricas cocadas les recuerden a su niñez, sobre todo para las personas que crecimos en México. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, aquí tengo lo de cuatro tazas de coco rallado. Una taza y tres cuartos de leche condensada. Y dos huevos a temperatura ambiente. Del huevo solamente vamos a ocupar las claras. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar las claras para poder batirlas. Lo que últimamente hago es la parte en un plato separado para que así se me le cae alguna vesuita no me vaya a arruinar lo demás. En este caso lo voy a vertir en este bowl donde voy a empezar a batirlas. La pueden batir con la batidora o la pueden batir con esta herramienta que realmente es muy muy buena. Todo depende cuánto esfuerzo quieran poner. Yo voy a utilizar mi batidora en este caso. ¿Cómo sabemos que está lista cuando ya queda a punto de turrón que es como esta? Bueno, ahora sí voy a agregar los ingredientes que me faltan. ¿Qué es el coco? Una cosa que les quiero mencionar. Si no quieren usar las claras de huevo o simplemente tal vez no las tengan disponibles al momento, lo que pueden hacer es omitirlas. Lo único diferencia es que les va a quedar las cocadas un poco densas, pero si eso no es un problema para ustedes, pueden omitirlas claras. Como a ustedes se les haga más fácil para ustedes y más conveniente. Y la leche condensada. Como ven es una receta sumamente simple y rápida. Ahora solamente a incorporarlo todo. Traten de no presionar bastante porque si no el aire de las claras se va a bajar y no queremos eso. Queremos que haya un poco de volumen para cuando las cocadas se horneen, queden con algo de aire. Mientras que hacemos esto, les sugiero que precalienten su horno a 325 grados Fahrenheit. Miren, ahora sí como pueden ver ya incorporamos básicamente todo. Asegúranse que todo esté incorporado. Y lo que sigue ya es ponerlo en una charola para hornearlo. Yo aquí tengo mi charola con papel pergamino. Yo para hacer el molde voy a utilizar cucharitas de medir. Si tienen moldes para preparar mantecadas que sean pequeños, eso les puede servir. Lamentablemente yo no lo tengo, entonces voy a utilizar esta cucharita para que más o menos le den molde. O inclusive las cucharas para servir el helado, si no están muy grandes, también esas les pueden ser de utilidad. También inclusive pueden tratar con sus manos. También funciona perfectamente y hacer como una bolita. Nada más mojense sus manos para que no se les peguen tanto. Y de esta forma, miren. Es totalmente esa cuestión de lo que ustedes tengan disponibles. Pero no por no tener algo, vamos a dejar de hacerlo. Bueno, esta es la primera charola. Entonces ya la voy a llevar al horno y esta lo voy a reservar para mi segunda charola. Bueno, ahora sí. Al horno, ¿por cuánto tiempo? 25 a 30 minutos. Después de que hayan pasado 25 minutos, porque cada horno es diferente, empiécenlas a checar. Bueno, yo aquí ya saqué mis cocadas. Estuvieron aproximadamente por 27 minutos. Entonces, miren, como ven, estas estaban más chiquitas, se doraron un poquito más. Pero miren qué color tan hermoso agarraron estas. Están preciosas, díganme si no. Están realmente que son una delicia. Miren, déjenles abro una a ver si no se les antoja. Si ven que no están densas, realmente se ve como que está el airecito ahí de las claras de huevo. Bueno, ahora sí, con esto yo me despido. Espero que les haya gustado este video. Y no se les olvide regalarme una manita para arriba si les gustó. Bueno, nos vemos y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!